Amigos de Ciudad y Poder, ¿cómo están? Mi nombre es Fer Cañas, hoy con mi tocayo Felifer Macías, ¿cómo estás? Estimado Fer, tocayo, muchísimas gracias por la invitación, aquí listísimos para esta plática. Oye, es que tenemos temas candentes, temas de la agenda nacional que hay que tocar. Te vimos en tribuna defendiendo, bueno, lo platicamos antes de entrar al aire, o sea, si eres de los diputados federales más activos y de aquí del estado, que eso también nos llena de orgullo, ver un queretano ahí defendiendo los intereses. Pero tema candente, tema que hay que tocar los fideicomisos. ¿Qué onda con los fideicomisos? Muchas gracias Fer. Sí, a veces el hablar de fideicomisos como que es una palabra muy extraña que la gente no entiende, ¿no? O sea, ¿qué es un fideicomiso? ¿Por qué tanto rollo? ¿Por qué tanto pleito por los fideicomisos? Los fideicomisos es una bolsa de dinero integrada por recurso público, recurso privado, que va destinado a un tema en específico. Algunos ejemplos, los fideicomisos para investigación en ciencia y tecnología, eso se traduce en becas como para Conacyt, para Simvestab, por ejemplo, hay muchos investigadores de la UAC que reciben su beca Conacyt de esos fideicomisos para investigación en ciencia y tecnología. Hay otros fideicomisos para el deporte, para atletas de alto rendimiento, es decir, por ejemplo, medallistas olímpicos y paraolímpicos, es decir, que ganaron una medalla con su esfuerzo, con su sacrificio y que se hicieron acreedores a un apoyo para sus familias, para el sustento. Tú sabes que muchos atletas, pues, esa es su actividad, de eso viven y sus familias. Pues también con este fideicomiso, de ahí recibían su sustento. Otro, el Fonden. Somos un país propenso a tener desastres naturales. Cada año nos tocó uno. Sí, desgraciadamente, ¿no? Son huracanes, trágicamente terremotos. Y estos fondos se otorgaban a los municipios que eran víctimas de estas, pues, de estas contingencias naturales. Todo eso desaparece, Morena, lo desaparece, obviamente con esta cantaleta de la corrupción, de que resulta que todo es absolutamente corrupto. Cuando les hemos dicho, señalen a aquellos que no funcionan, a aquellos que tienen irregularidades, y órale, los cepillamos, pero no. Todo es, desaparezco todo, y ahora esa bolsa de dinero que estaba destinada para ese fideicomiso, donde había muchas instancias involucradas, muchos comités técnicos involucrados que supervisan que ese dinero baje al público al que está destinado. Ahora, simple y sencillamente, pasa ese dinero a Hacienda, para que el presidente defina lo que haga con ese dinero como lo que se le antoje. Sin revisión, sin candados, y pues todos sabemos en qué gasta el dinero Morena, ¿no? En una refinería inviable, que ya está el FMI, digo que no es rentable, que se inunda cada rato. El FMI acaba de exhortar a López Obrador la semana pasada a decirle que cancele eso, que no es viable. Y están tirando ahí 100 mil millones de pesos de la gente, y para que sea una idea la gente, los fideicomisos representan 70 mil millones de pesos para los sectores más vulnerables. Por eso es que se armó todo este pleito por los fideicomisos, donde evidentemente nos supusimos, pero pues la mayoría absoluta que atropella, cerrada de Morena, nos pasó por encima. Oye, y ya decíamos hace ratito también, oye, es que ni el PRI se atrevía tanto, de verdad, es que ahora sí que les pasaron encima, digo, el PRI, digo, tenemos buenos amigos también en el PRI, pero estamos recordando el PRI de... El de décadas. El de hace décadas y todo. Oye, es que no se atrevía tanto, de verdad. ¿Cómo lo ves? O sea, tío, tú que te está tocando vivir este... desde dentro, desde el salón de sesiones, de los cabildeos y todo, o sea, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, y tenemos que entender, Fer, que a fin y al cuentas López Obrador se formó en ese PRI hegemónico de los ochentas, de los setentas, que aplastaba, que pasaba por arriba de absolutamente... De ahí salió a López Obrador. Y hoy mucho que está en Morena son... Es lo que las sobras del PRI y del PAN, lo rancio de esos dos partidos. Lo que queda abajo de las carnitas. Sí, 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 lo que ya nadie quiere, órale, se lo llevó Morena para allá. Y aquí lo lamentable es, por supuesto que este país tiene mucho resagüe, nadie dice que estábamos bien, que éramos primero en el mundo, por supuesto que no, y muchos problemas los venimos arrastrando de mucho tiempo, pero como tú dices, hoy yo creo que Morena está haciendo lo que nunca se había visto ni el PRI en su época más rancio, es decir, eliminando lo poco o mucho que funciona. Por ejemplo, que los fideicomisos, híjole, ojalá se pudiera haber dado más dinero para esos rubros. O sea, los sectores involucrados no te pedían desaparezcan los... te decían mejor los... denles más presupuesto. Algo muy parecido fue el Seguro Popular. Por ejemplo, el Seguro Popular, yo que estuve en campaña en la calle, que me la paso en la calle, la gente nunca nos dijo, oigan, desaparezcan el Seguro Popular, no sirve, al contrario, era denle más presupuesto para que atiendan más medicinas, para que atiendan más enfermedades, y lo que hizo López Obrador, no, 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 como eso fue de la época panista, neoliberal, conservadora, no funciona, lo quito de tajo, como eran los fideicomisos, y hago lo que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, el Insabi, que cuando pasa el Insabi, sin reglas de operación, sin absolutamente nada, mucha gente se quedó sin medicinas, sin tratamientos, yo recuerdo una señora que llegó conmigo en enero, en un evento, y me dice, Felifer, yo tengo un padecimiento que ocupo radioterapias, el Seguro Popular me daba las radioterapias, de hecho ya llevaba 27 de 33, que sí, sí, pero como entra el cambio de año, y Morena desaparece, el Seguro Popular, y entra el Insabi sin reglas de operación, pues resulta que dicen la señora, señora, pues es que ya no hay Seguro Popular, usted ya no es beneficiaria de eso, ya no se le reconoce, y no se le puede dar, entonces lo mismo pasa con Fideicomisos, pasó con Seguro Popular, que por puro capricho y ocurrencia, quitas lo que funcionaba, y nadie dice que era perfecto, pero lo que sí funcionaba, lo desapareces por mero capricho político. Y no hacerlo poco a poco, ¿no? Incluso, o sea, digo, sabemos que también cada gobierno trata de imponer sus programas, eliminar un poco todo, pero hacerlo de forma, no sé, escalonada o bien pensada, ojalá hubiera sido, ¿no? Y ahora que tocaste este tema del Insabi, ¿no? Sobre todo con las personas que tienen cáncer, es que a lo mejor los que estuvimos o estamos cercanos a esa situación, el problema es que cuando no te dan una radiazón o cuando no te dan una quimio, todo el tratamiento, o sea, así te falta una quimio, pues vale a puro queso, ¿no? En realidad, entonces es algo tremendo. ¿Qué va a pasar? No hay una etiqueta de este dinero. Así es, no hay ningún solo candado en este dictamen que diga que ese recurso se va a destinar a los que ya venían siendo beneficiados, que es lo que más les señalamos en la discusión. Simple y sencillamente dice que pasa a Hacienda y al manejo discrecional del Ejecutivo. Eso es lo grave. Y esta semana, otra vez, quieren otro agandalle más. Ahora van por 100 mil, ya se agandallaron 70 mil millones de pesos que le entregan en Mandeja de Plata a López Obrador. Ahora van por 100 mil millones de pesos más, también, para un fondo de salud donde está destinado para enfermedades de gastos catastróficos, es decir, enfermedades costosas, estas enfermedades muy raras que requieren muchísimo apoyo. de las que salen en el doctor house de esos. Y ahora también van por eso. Y no hay, insisto, un mecanismo para que eso pueda asegurar que baje al destinatario. Hemos pedido a la gente que levante la voz, que se manifieste. También, no nada más nos quedamos en la oposición. Tú lo sabes, Fer, somos poquitos. El resultado del 2018 nos dejó sumamente bajos en números en la cámara, pero aún así a la gente afectada le hemos ofrecido mecanismos para defenderse. Los estamos impulsando como son los amparos. Estoy convencido que en esta desaparición de fideicomisos hay muchas personas que ya tenían derechos adquiridos donde pueden defenderse mediante amparos para que ellos mismos decían otra vez su fideicomiso, su recurso y no se les deje en estado de vulnerabilidad como puede ser el caso de medicinas, de tratamientos médicos, de becas, las pensiones de los atletas. Creemos que se puede hacer y es decir, estamos dando toda la batalla a la oposición para usando todos los recursos a nuestro alcance y si lo decimos, les hemos tronado el quórum, los hemos puesto de acuerdo para que no sesionen, para poder evitar que pase este atropello, lo logramos el jueves pasado, el martes también lo logramos parcialmente, finalmente alcanzaron esta mayoría aplastante que son con sus aliados, pero estamos utilizando todos los recursos, así que todos los malabares posibles para poder detener esta planeada. Yo me acuerdo mucho en esta, por ejemplo, en el segundo año, el segundo periodo, vamos a decir, de Ernesto Cedillo, donde él ya no tenía una mayoría, donde se iban generando estos acuerdos. ¿Hay acuerdos con Morena? ¿Hay pláticas? ¿Hay acercamientos? ¿O todo es cerrazón? ¿O sea, todo es cerrarle a la puerta por dentro? ¿Tú qué estás en esta...? Porque también queremos saber cómo se desarrolla toda la vida legislativa, aun cuando nos imaginamos y todo, pero si hay acuerdos, si hay acercamientos, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿hay posibilidad de abrir la puerta o todo es no, no, no? Se ha intensificado la cerrazón este último año. Todavía en 2019 había ciertos puentes de comunicación donde algunas cosas se nos permitía o podíamos fortalecer más respecto a las propuestas del propio presidente. Dos ejemplos muy claros. La creación de Guardia Nacional que si bien finalmente nos atropellan en diputados, en el Senado logran contener la reforma, luego regresa a diputados y entre todos hicimos un nuevo marco jurídico para la Guardia Nacional y todos la apoyamos unánimemente. Es decir, hubo puentes y nosotros como oposición no fuimos nada más a poner el pie por ponerlo, sino que acompañamos lo que considerábamos que pudiera funcionar lo que en su momento la Guardia Nacional sería como un instrumento muy potente en materia de seguridad y que hoy finalmente no ha servido para nada porque son mal dirigidos y porque todo lo que se puso en el papel de las reformas pues no se ejecutó y era un instrumento muy potente donde la oposición lo pudo acompañar la reforma del diseño constitucional de prisión preventiva oficiosa para que los presuntos delincuentes en ciertos delitos no tengan el derecho a llevar su libertad bajo fianza. De hecho, yo impulsé esa propuesta desde el PAN, el presidente de la iniciativa que finalmente se aprobó en el caso de robo a casa y habitación que la gente le dolía muchísimo esa parte fue una reforma que acompañamos todos los partidos que la mejoramos entre todos y finalmente se aprobó y había esos mecanismos pero finalmente hacia ya entre más se acerca el 2021 ya notamos ya una postura de ellos de utilizar su mayoría aplastante para agandallarse específicamente el tema del dinero porque había una propuesta del presidente para adjudicarse el presupuesto ahora lo de los fideicomisos o sea, si vemos a un presidente López Obrador y Morena que es como estoy convencido que van a perder la mayoría en el 21 en la campaña están utilizando este último semestre para ir por todo lo que pueden y hoy ya fueron por 70 mil millones de pesos van por 100 mil millones más y todo es quedarse con la lana para sus fines ¿no? Oye, para 2021 si crees que tengan ustedes más ganen más curules más aliados ¿cómo ves esto? Morena digo hay miedo y lo has dicho perfectamente ¿no? el hacerse de recursos el hacer de pronto estos ¿cómo llamarle? ¿no? como estas dádivas al pueblo vamos a dejarlo de esa forma hay miedo pero si ves tú que puedan ustedes romper esa mayoría de Morena yo sí creo que Morena va a perder la mayoría absoluta el próximo año en la camarita estoy convencido que la gente le va a facturar muy caro que hoy no hay un solo indicador en el país ni uno solo y quien me diga uno pues que lo pueda manifestar ya han tenido de mejora si lo ponemos de contención en materia de la felicidad que me enseñan el termómetro de felicidad del pueblo pero en materia de seguridad seguridad economía salud combate a la corrupción en todo no hay un solo dato de contención y si alguien tiene un dato de mejora que nos lo enseñe y yo creo que eso lo va a facturar la gente y le va a retirar la mayoría absoluta que le entregó en 2018 Morena esto que quiere decir que yo sí creo que la oposición no el pan la oposición puede generar un buen dique de contención en la cámara de diputados entre todos los partidos de oposición yo sí creo que Acción Nacional seguirá siendo la primera fuerza de oposición también creo que vamos a ganar más curules seguiremos siendo la primera fuerza de oposición y todo para qué para darle una nueva opción a la gente para que desde la cámara de diputados tenga otra alternativa o sea si hoy no les está gustando cómo están haciendo las cosas en salud en economía en seguridad pues que puedan voltear a ver a la cámara y que desde ahí tengan una opción distinta una opción distinta un rescate económico una nueva estrategia en materia de combate a la delincuencia una nueva estrategia en rescate económico y del empleo yo creo que eso sí lo va a ver la gente yo creo que en cualquier sistema democrático en la política bueno hasta en nuestra vida diaria y personal siempre es bueno tener opciones siempre es bueno tener de dónde escoger lo que más me gusta lo que creo que es mejor y es por eso que yo creo que la gente sí va a votar por una opción diferente en 2021 para quitarle la mayoría absoluta morena ¿va a estar tú en la boleta 2021? ¿te ves en la boleta? digo yo sé que los tiempos y las formas ¿verdad? pero no te voy a contestar la clásica pregunta la clásica respuesta como político que se va por otro lado así dice vamos a ver qué dice el pueblo y la gente y mi partido la verdad es que quiero hacer una carrera política me encanta lo que hago me gusta me apasiona por supuesto que lo quiero seguir haciendo al servicio de la gente hoy estoy concentrado en dar resultados como diputado federal que la gente que primero que votó por mí pues vean a su representante ahí que está desquitando la responsabilidad que nos dieron y ya llegados los tiempos que sean los que publica el partido etcétera pues ya iremos definiendo claro que me encantaría seguir en mi carrera política en estas trincheras pero bueno hoy creo que hoy ante la crisis económica ante la gran adversidad que está viviendo pues tenemos que estar bien enfocados en dar resultados pero ahí asomándote en tu ventana viendo al popo o viendo al cimatario los dos cualquiera los dos son muy bonitos muy bonitos me encantan los dos si no luego llegas a la mañana de ahí desalanzan los dos son grandes paisajes los dos bueno vamos a ver esas son bonitas respuestas que bello pues vamos a esperar muy buena manera pues que bonito no voy a bordar no los dos son era el cimatario era volcán todavía imagínate ahí es precioso el cimatario verdad que es hermoso si lo has subido yo de que no no me lo he subido digo de chiquito iba con mi familia seguido al cimatario al parque claro a echar ahí este convivio familiar pero ayer porque está bien joven pero las antenas pero las antenas que muchos han se han subido allá fíjate que a mi nunca me tocó yo fui paramédico y hace muchos años se tronaba la repetidora de Cruz Roja o sea nadie ir a reiniciarla a mi nunca me tocó porque si era una bloguera ir a subir pero pero imagínate pues algún día nos tocará subirla ¿no? oye Felifer pues de verdad muchísimas gracias por esta charla no me gusta llamarles entrevistas una charla entre amigos pues esperemos que esto se vaya resolviendo ¿no? se va a poner un poquito más más dura la situación ahí en el palacio ¿no? si se va a poner bueno si muy conflictivo estas últimas semanas desde el año en la Cámara de Diputados en San Lázaro si es muy importante que la gente se involucre que se informe de lo que está sucediendo ahí porque son decisiones que les impacten su vida diaria y pues nosotros estaremos dando la lucha intentando hacer el mejor trabajo que la gente espera espera de nosotros y que cuenten también conmigo para cualquier cosa que necesiten ahí estamos en mis redes sociales tus redes tus redes como Felifer Macías en Facebook Instagram y Twitter ahí estamos al pendientes ahí está si lo contestas tú o a veces no por supuesto ahí le mandan mensajito directo pues Felifer muchísimas gracias amigos de Ciudad y Poder pues aquí este les dejamos esta entrevista nosotros nos despedimos del en vivo pero recuerden que esto se queda en nuestras redes de Ciudad y Poder también lo replicaremos en un momentito más en Reporte Querétaro porque este es un tema muy 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 interesante sigan a Felifer en sus redes ya las ha dado para que sigan este tema más a detalle y sobre todo informarnos que es es parte fundamental ¿no? muchas veces hablamos de que el fideicomiso no dimensionamos todo lo que está sucediendo amigos agur todo lo que está sucediendo todo lo que está sucediendo